Yo antes que otra cosa quiero recoger y al mismo tiempo compartir con todos ustedes, con nuestra queridísima audiencia en todo el país. Porque me parece que a la distancia de lo que está pasando en materia de la pandemia, se habla ahora mismo pues mucho de los alumnos. Y que bueno, porque son el centro finalmente y eso es lo más importante. Si es bueno que regresen a clases, si no, si hay condiciones o si no, si el aprendizaje se está alentando o si no. Y está bien que la discusión sea por ahí, quizá la pandemia nos ha llevado a discutir eso. Pero esta tarde quisiera a propósito de algo que sucedió en Durango, quisiera pues detener un poco el análisis para hablar, para reconocer, para tratar de entender. Porque nos va a ser muy difícil entender cuando no se está ahí lo que están atravesando muchos maestros y maestras en el país. Un alto porcentaje de maestros en activo fueron entrenados, fueron capacitados, recibieron su proceso de formación como maestros. Para estar frente a grupo en un salón de clases, para medir, observar, evaluar una serie de aspectos que son imposibles de evaluar si no se está frente al alumno y en contacto con el alumno. Son maestros muchos que fueron entrenados en un esquema de educación tradicional en donde el acceso a las plataformas tecnológicas, el Zoom, el Google Meet, el WhatsApp, las videoconferencias, las teleconferencias, apagar el micrófono, encender el micrófono, apagar la cámara, prender la cámara, medir la velocidad de descarga de internet. Son cosas que han tenido que aprender, familiarizarse y muchos, miles de ellos, ni siquiera con condiciones técnicas, económicas para poder acceder a una computadora, a una tablet o a un servicio de internet más o menos estable. Muchos maestros han hecho verdaderamente un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo personal para tratar de adaptarse a algo a quienes la CEP no se detuvo a preguntarles si querían, si podían, si entendían. Les dijeron el regreso es así y háganlo. No les dieron herramientas, no les dieron facilidades, no les dieron capacitación. Bueno, hubo juntas técnicas como le llaman o de comités técnicos y algo les dijeron como tenía que ser, pero en términos reales se las han tenido que arreglar solos. Déjenme compartirles esto, es un fragmento solamente de algo que sucedió esta semana con una maestra universitaria, con la maestra Sara Marisa Hernández Baltierra, profesora de Introducción de Psicología de la Facultad de Psicología. Fíjense la carrera, es la Facultad de Psicología y Terapia de Comunicación Humana de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez en el estado de Durango. Esta maestra, pues, tuvo un momento de crisis, finalmente esta semana. No les platico más, les parece, vamos a oír y para los amigos de radio escuchar. Es una maestra en una clase de estas que hay ahora virtuales con su grupo y está tratando de pasar lista. Escuchamos. ¿Y Victoria Torres tampoco prende la cámara? Sí, está prendida maestra. Ah, ok, pues a mí me aparece apagado. Entonces por esto no tiene falta conmigo, ¿verdad? Ok. O arreglen sus problemas de cámara o conmigo van a seguir teniendo faltas. Y a la tercera falta yo los doy de baja en mi materia. Así que arreglen sus problemas. ¿Qué? No te ve, Guillermo. Si nosotros nos podemos ver. No te ve. ¿Querés decirle eso? Si nos, entre nosotros nos podemos ver. Eso quiere decir que el internet... A mí no me importa, Guillermo. A ver, ¿qué parte no te queda claro? Si yo te veo conmigo, no está. ¿Entonces el que el internet está mal es el suyo, maestra? Si yo a todos los demás los veo y aquí es al único que no veo. Mi internet está mal porque aquí no te veo. Ubícate, niño. Apágame tu micrófono. No me interesa. Tienes falta. La hora de entrar a la clase es a las dos en punto. Que no tenga la cama... Este video se ha viralizado esta semana y ha sido producto de un gran debate, una gran polémica. Los que han condenado y han, pues, prácticamente sepultado a la maestra, condenándole esta forma grosera, su es, impertinente a lo mejor, de hablarle a sus alumnos. Y hay quienes han dicho, bueno, pues, la maestra probablemente no tenía el internet o no está claro cuántos alumnos tiene que atender, etc. Lo que la universidad ya hizo, la Universidad de Durango, la Universidad Juárez de Durango, ya emitió un comunicado y dijo que, por lo pronto, luego de este video, han decidido suspender a la maestra sin goce de sueldo. Se están haciendo las investigaciones, pero por lo menos en lo que resta del año no va a poder más trabajar, no va a poder dar cátedra. La maestra, por su parte, la maestra Hernández Baltierra, publicó en sus redes sociales, en su cuenta de Facebook, un comunicado. Primero dijo que se disculpaba por la manera inadecuada y agresiva en la que se había dirigido en contra de sus alumnos, contra uno de ellos. Argumentó que se encontraba muy estresada debido a esta forma, a este esquema de las clases en línea y a su condición humana. Hizo este anuncio en redes sociales y después canceló su cuenta. Ese es un ejemplo de lo que están pasando, probablemente el caso de esta maestra, pero ¿cuántos más? ¿Cuántas maestras? ¿Cuántos maestros? ¿Cuántos padres? ¿Cuántos alumnos? Hoy están pasando verdaderamente una mala experiencia con este proceso difícil, en el que hay que adaptarse y en el que hay que tener, pues esto, mucha tolerancia en donde todos podrían tener la razón o ninguno, dependiendo el ángulo de donde se quiera ver. Lo dejo pues para la reflexión, por supuesto para todos sus comentarios, seguro habrá muchos comentarios, pero hoy, independientemente del caso específico de esta maestra, a todas las maestras, a todos los maestros, a todos los facilitadores que trabajan en línea con las herramientas que tienen, todo nuestro cariño y todo el reconocimiento. ¡Gracias!